Hola amigos, hoy os traigo la receta de un no huevo o huevo de tofu que lleva champiñones, tofu obviamente, lleva verduras, lleva cúrcuma y una serie de ingredientes que van a hacer que este huevo os encante. Es una alternativa a la típica tortilla, huevo revuelto. Tengo una receta de cómo hacer tortilla francesa en mi lista de reproducción de tortillas y también os lo voy a dejar abajo en la cajita. Y bueno, espero que os guste mucho, es un vídeo súper sencillo pero el otro día por Instagram, que si todavía no me sigues, síganme allí, me llamo igual que aquí en el canal, Esther Begana Madrid, y me lo pedisteis que si podía subiros esa receta del huevo o no huevo y aquí la tenéis, se hace súper súper fácil, pero bueno, es una receta que yo le doy muchísimo uso, hay veces que incluso me gusta desayunarla, pero generalmente o la uso para cenar o la uso como acompañamiento de otra receta, segundo plato, cosas así, por ejemplo con un salmorejo, que os dejo abajo en la cajita cómo hago el salmorejo y también os dejo el gazpacho o algo así, por ejemplo fresquito y ligero, viene muy bien. Así que acompáñame a hacer la receta. Y para hacer esa receta voy a necesitar 600 gramos de tofu, este lo compro en Lidl, pero vamos, el de Mercadona, cualquiera os vale. A mí me gusta el de Lidl porque es un poquito más fuerte, más firme y me gusta más. Así que voy a usar tres paquetes, le voy a quitar el líquido y los voy a convertir en huevo con cúrcuma, pimienta negra, sal y luego voy a utilizar también una cebolla, dos dientes de ajo, 100 gramos de champiñones, un buen trozo de mi chorizo vegano, hay que lo tengo medio cortado ya, lo voy a cortar a cubitos, os voy a dejar abajo en la descripción cómo lo hago, mi receta de chorizo vegano, está súper buena. Dos tomates medicinales que también los voy a cortar a daditos. Y luego si le queréis poner algún tipo de especia, yo por ejemplo le voy a poner, porque el otro día fui al Papa John's, a la pizzería Papa John's, que me encanta la pizza vegana nueva que tienen, estaba buena. Entonces le voy a poner por encima, como esto es para varias personas, esto es para comer como 4 personas aproximadamente las cantidades de hoy. Entonces es como un primer plato que lo puedes tomar con un gazpacho delante o con un salmorejo o con una sopita o algo así. O una cena también y con un poquito de pan. Entonces le voy a poner de aderezo el pan de ajo que me encanta de Papa John's, que siempre que voy pues me llevo un par, les pido que me den porque está riquísimo, bueno para mí está riquísimo y es vegano, y un poquito de ketchup. Esto sí que es completamente opcional, yo se lo voy a poner al final pues para darle sabor. Así que es el resto de los demás ingredientes lo que vamos a utilizar para hacer este huevo o no huevo vegano con tofu y que se le pone ese color de huevo por la cúrcuma. Vamos a comenzar y vais a ver que fácil es. A esto lo voy a agregar aceite de oliva pero no tenéis por qué utilizarlo de oliva, yo lo voy a utilizar de oliva porque es mi favorito junto con el de coco de los aceites vegetales. Lo que sí fijaros es que sea un aceite de origen vegetal y listo. Así que voy a pelar y a cortar la cebolla y los dos ajos. Y lo primero que voy a poner en la sartén para que se poche y se vaya dorando son los dos ajos, después la cebolla y después agregaré los champiñones. Más o menos dejo dorando lo primero los dos dientes de ajo a fuego medio abajo, después agrego como al minuto y medio, dos minutos, la cebolla picada que voy a ponerle una cebolla picada y después los champiñones, los 100 gramos de champiñones un poquito hechos a trocitos. Y luego ya lo último que agrego va a ser el chorizo a cubitos, luego el tomate a cubitos y luego voy a preparar el huevo, se lo agrego lo último con el tofu y la cúrcuma y un poquito de sal y pimienta. Y esa es toda la receta, es una receta muy fácil pero me la estáis viendo mucho por Instagram últimamente, los Insta Stories de todos los días lo que como, me gusta bastante. Y si queréis también la receta la tenéis en el vídeo de comí un día como no te comas a tu perro, está en las listas de reproducción dentro de un día comiendo como, pues la de no te comas a tu perro que es Sara, que es un amor de chica. Y pues ahí ya lo hice el año pasado la receta, así que bueno, lo hice en un desayuno y ya sabéis que para hacer el chorizo os digo que os dejo todo el vídeo completo en la cajita. Una cucharada de aceite de oliva y el ajo. En este punto le ponéis sal al gusto. Yo le voy a poner media cucharadita de postre de sal. Y dejamos que se doren muy bien las verduras. Voy a ir cortando a daditos el chorizo y también el tomate. Mientras que esto termina de hacerse. Y mientras esto se termina de hacer voy a preparar el huevo de tofu, o no huevo, vegano. Y ya se lo agregamos a la suertén y esta es mi manera de preparar el huevo de tofu. Yo espero que os encante como lo hago yo y que lo hagáis mucho porque es fácil, llenador, alimenta mucho, es muy nutritivo y está delicioso. En un bol voy a poner los 600 gramos de tofu desmigado. Yo lo hago con las manos. Le he escurrido el exceso de líquido, el suero ese que trae. Y ahora pasaremos a especiarlo. Y ahora le voy a poner una cucharadita de postre de sal, de las pequeñas. De cúrcuma una cucharada grande, que es lo que le va a dar el color a huevo. Y de pimienta negra, que es la forma de que la cúrcuma la absorba en nuestro organismo, le voy a poner media cucharadita. Tened en cuenta que es mucha cantidad de tofu. Así que no creo que vaya a picar. Lo revolvemos bien y se lo vamos a agregar a la sartén. Y ya tenemos nuestro huevo de tofu. Si os ha gustado no olvidéis compartir el vídeo, darle un like, un me gusta y por supuesto si no lo estáis todavía, suscribiros al canal en el botón rojo que dice suscribirse o en el enlace que hay en el primer comentario mío de este vídeo. Y también tenéis el mismo enlace en la descripción. Y ahora que lo tenemos naranja como el huevo, terminamos la receta. Y aquí está el plato completado. Y ya en este lado le voy a poner la salsita esta que os dije antes que me encanta. No sé que tiene esta salsa pero es que me encanta, de verdad, está buenísima. Y un poquito de ketchup, del que uso siempre, este es el que más me gusta. Lo podéis tomar así sin nada, simplemente con un trocito de pan y ya está, pero... Yo hoy lo voy a comer así. Y de primero me voy a comer un gazpacho hoy, así que os voy a dejar la receta en la cajita. Bueno, pues si te ha gustado la receta déjame un like, manita arriba, me gusta, bien grande para que yo lo sepa. Y déjame también en los comentarios si te ha gustado mucho el vídeo, esto ya si te ha gustado mucho, el comentario que tú quieras. Y déjame también un comentario que tenga una flor. Yo cuando vea la flor voy a saber que te ha encantado este vídeo. También suscríbete en el botón rojo si todavía no lo has hecho que dice suscribirse. Tienes un enlace en mi primer comentario a este vídeo y también en la cajita de información. Comparte el vídeo con tus amigos y familia. Nosotros nos vemos en el siguiente vídeo. Espero que te guste mi canal. Mira la pestaña de comunidad. Si es la primera vez que ves mis vídeos, métete en esa pestaña de comunidad. Y aunque ya seas veterano en el canal y no seas nuevo por aquí, de vez en cuando consulta esa pestaña de comunidad. Porque pues publico encuestas, os hago preguntas, os subo vídeos a lo mejor que no habéis visto. Entonces, por si se os ha pasado algún vídeo, porque YouTube últimamente no notifica todo lo correctamente que debería. Pues ahí os estoy dejando información. Entonces, pues me gustaría estar más cerca de vosotros para que podamos interactuar. Porque al final de eso se trata el canal. Y nosotros nos vemos en el siguiente vídeo. Que seáis muy felices y adiós. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!